Vamos a ver ahora cuáles son las claves del aprendizaje supervisado. Os recuerdo que el aprendizaje supervisado es aquel en el que el sistema aprende mediante ejemplos. Estamos dando ejemplos tanto de las variables de entrada, metodología, como salida a precio del vino. Es el aprendizaje supervisado. La cuestión es que entrenar un modelo no es trivial. Primero tenemos que conseguir un conjunto de datos de entrenamiento suficiente. Eso puede ser complejo y puede ser costoso. Tenemos que elegir un modelo adecuado. ¿El modelo lineal nos sirve? A veces sí, a veces no. Tenemos muchos modelos para elegir. Tenemos que tunear el modelo. ¿Qué es eso de tunear el modelo? ¿Os acordáis los hiperparámetros? ¿Os acordáis del ratio de aprendizaje? Un modelo depende de unos hiperparámetros a los que hay que dar un valor y tenemos que elegir esos valores. Luego hay que entrenar el modelo. Entrenar un modelo puede ser costoso en cuanto a potencia de cálculo, a potencia de computación. Si tenemos muchos ejemplos puede ser costoso. De alguna manera tendremos que evaluar ese modelo. Tendremos que saber si está cumpliendo nuestras expectativas. Si está aprendiendo lo suficiente como para que nos sirva para el propósito para el que lo estamos preparando. Y si no es suficiente el resultado que nos está dando, vamos a tener que volver a empezar. Tal vez necesitamos conseguir más datos de entrenamiento. Puede que tengamos que elegir otro modelo. Puede que tengamos que elegir otros hiperparámetros. Vamos a tener que volver a reentrenar el modelo. Vamos a tener que reevaluar ese modelo y vuelta a empezar. Es un proceso de experimentación e iteración. No confundir estas iteraciones con las iteraciones del entrenamiento del modelo dentro del algoritmo de descenso de gradiente. Estas son otras iteraciones de alto nivel. Esto quiere decir que vamos a necesitar experimentación para encontrar un buen modelo y poder entrenarlo. Vamos a entrar un poco en detalle en cada uno de estos puntos que hacen que entrenar un modelo no sea trivial. Bien, el primero. Conseguir un conjunto de datos de entrenamiento suficiente. ¿Tenemos un conjunto de datos suficiente? Esto es algo que nos tenemos que estar preguntando. En horizontal tenemos suficientes variables. Las variables que hemos elegido son significativas. Y en vertical tenemos suficientes ejemplos. Hemos recopilado suficientes ejemplos como para que el sistema aprenda. Aprenda. Entrenar un modelo, o sea, encontrar un conjunto de datos de entrenamiento puede ser costoso. Dos ejemplos os pongo. Recordáis el caso de la retinopatía. Cualquier sistema de ayuda al diagnóstico médico probablemente necesite la colaboración entre ciencia de datos y negocio. Por ejemplo, si tenemos un sistema para detección de retinopatía vamos a necesitar retinografías diagnosticadas. Normalmente por expertos, por médicos, por labiólogos que nos digan esta retinografía se corresponde con una retinopatía y una patología. Esta no, esta sí, esta no. Y con esos datos, con ese conjunto de datos de entrenamiento podemos entrenar el modelo. Y para eso necesitamos la colaboración de negocio. En este caso negocio sería salud, sería radiólogos o expertos en este tipo de patología. Además puede ser muy laborioso obtener esos datos. Os recuerdo el caso de la segmentación de imagen. Para entrenar un modelo, para que segmente imagen, para que distinga cada punto de la imagen, a qué clase pertenece, vamos a necesitar proporcionar ejemplos. Es decir, que alguien va a tener que segmentar a mano las imágenes para el entrenamiento, cosa que puede resultar muy laboriosa. Os voy a poner un ejemplo que nos ha ocurrido a nosotros. Tenemos una iniciativa de nuestro Departamento de Hacienda y la Tributaria de Navarra para detectar fraude fiscal, para hacer predicción de fraude fiscal. Nos dimos cuenta de que el conjunto de entrenamientos del que partimos no es suficiente. ¿Por qué? Los datos de los que partimos son los casos de fraude fiscal que han sido detectados por los inspectores en años anteriores. Ese número de infracciones frente al total de transacciones o declaraciones de impuestos que se presentan en Hacienda es un conjunto muy pequeño. No parece suficiente como para entrenar a un modelo de manera que tengamos una precisión suficiente como para que sea útil. En segundo lugar hay que seleccionar el modelo, un modelo adecuado que se preste bien a modelar el problema que queremos resolver y hay que tunearlo. Hay que elegir las métricas, luego veremos lo que es una métrica, pero una métrica es algo que nos dice lo bien o mal que está funcionando nuestro modelo. Es parecido a la función de pérdida, pero no da más información, luego veremos algo más. Tenemos que tunear el algoritmo con los hiperparámetros correspondientes, determinados modelos tienen unos hiperparámetros y otros hiperparámetros. El ratio de aprendizaje yo creo que lo tienen todos, pero algunos modelos tienen otros hiperparámetros. Y además es posible que necesitemos seleccionar características y ingeniería de características. Vamos a ver lo que es eso. Volviendo al caso del profesor Asenfelter, ¿por qué utilizo esas variables meteorológicas y no otras? ¿Por qué usaba la temperatura media durante el verano, la lluvia en la cosecha? ¿Por qué no utilizaba la temperatura media durante la cosecha? Bueno, pues si miráis el paper veréis que sí, efectivamente, tuvo en cuenta también esa variable en concreto. Si miráis aquí veréis temperatura media en septiembre, es otra variable que incluyó en su modelo. Lo que pasa es que descubrió que esa variable no era significativa, no influye en el precio del vino lo suficiente como para tenerla en cuenta. Por eso en realidad yo no la he tenido en cuenta en el ejemplo que os puse. Esta selección de características es básica, es primordial. Las variables tienen que ser significativas, tienen que tener una relación, alguna relación con la variable que queremos predecir. Por otro lado, es posible que necesitemos hacer ingeniería de características. ¿Qué es esto? La ingeniería de características en realidad es crear variables de entrada sintéticas en función de las variables de entrada reales. En el caso del profesor Asenfelter, también hay un caso de ingeniería de características que no he mencionado hasta ahora. No hemos hablado de cuál era la unidad del precio en la tabla que usó el profesor para entrenar el modelo, esa última columna. Esa columna en realidad no tenía el precio de los vinos, esa columna tiene el logaritmo del precio del vino, que es una función matemática. Mira, fijaros, en este gráfico de la izquierda, ya os sonará, tenemos la relación entre las temperaturas medias durante el verano y el precio del vino. Pero en realidad no era el precio del vino, lo que yo os enseñé era el logaritmo del precio del vino. Si usamos el precio del vino tal cual, tendríamos la gráfica de la derecha, que es ligeramente distinta. Si os fijáis, en la gráfica de la izquierda parece que la relación es más lineal que en el gráfico de la derecha. Me vais a permitir otra vez hacer esto, ya que no tenemos una pizarra. Aquí está, lo copio para poder dibujar. Lo que os decía, yo veo más o menos una relación lineal que corresponde con lo que encontrábamos en ese ejercicio que hicimos para entrenar el modelo. Yo veo que más o menos por aquí iría una recta que encaja más o menos con los datos de temperatura media frente al precio, frente al logaritmo del precio. Pero en este caso de aquí yo al menos creo, lo voy a dibujar a pulso a ver qué tal, que la relación no es lineal. Es una curva, es una relación exponencial. De hecho, eso es precisamente lo que encontró el profesor Asenfelter. Lo que hizo es calcular el logaritmo de los precios y de esa manera sí que el modelo encajaba bastante bien, el modelo lineal encajaba bastante bien. La relación se aproximaba bastante a una relación lineal. Eso es ingeniería de características, ¿de acuerdo? Es crear variables de entrada. Aquí en realidad lo que hizo el profesor es modificar la variable de salida, pero lo mismo podría haber hecho con cada una de las variables de entrada, ¿de acuerdo? Encontró que la relación de todas las variables de entrada con la de salida, con el precio, no se correspondía, no era lineal, pero sí era lineal calculando el logaritmo. De alguna manera lo que estamos haciendo es facilitar la vida al modelo, representando la información de la manera que más le conviene al modelo, de la manera que le sea más fácil encontrar un patrón. Hay quien podría argumentar que el caso de utilizar el logaritmo del precio en lugar del precio no es exactamente ingeniería de características, es una mera transformación, puede verse así. Este otro ejemplo sí que es sí o sí ingeniería de características. Y se utiliza en el problema que he mencionado de enlazado de registros, en el que estamos intentando identificar si dos registros de dos bases diferentes se refieren al mismo concepto, por ejemplo, a la misma persona, basándonos en el contenido de ciertas variables que identifican a esa persona. Imaginar que tenemos dos bases de datos de personas, vamos a fijarnos simplificando solamente en el nombre y los dos primeros apellidos. Variables que, por cierto, no son suficientes para identificar o no a las personas, pero bueno, supongamos que es así. Imaginad que tenemos dos bases de datos que se refieren a mí. En una pone como nombre Fernando, como apellido 1 Izco y como apellido 2 García, es decir, son correctos. Pero en la segunda base de datos hay alguna errata. Como nombre pone Fernando y como apellido pone Gracias. Podemos utilizar estas características como entradas al modelo de aprendizaje máquina, pero va a ser difícil que el modelo encuentre los patrones adecuados. Va a ser mucho más fácil si construimos una característica sintética que va a ser la distancia entre esas variables. La distancia, hay muchas maneras de definir distancias, pero la más habitual es el número de caracteres que hay que añadir o quitar o intercambiar para obtener el mismo valor. En el caso de Fernando y Fernando se han intercambiado la E y la R, por lo tanto la distancia sería 1. En el caso de Izco e Izco la distancia es 0 porque es el mismo valor en los dos casos. Y en el segundo apellido García y Gracias hay un intercambio entre la A y la R y una S al final, por lo tanto la distancia es 2. Si alimentamos el modelo de aprendizaje máquina con la distancia, es mucho más fácil que encuentre el patrón, porque le vamos a decir que estos dos registros se corresponden a la misma persona y de alguna manera va a encontrar el patrón de que si la distancia de nombre es pequeña, si la distancia del apellido es pequeña y del segundo apellido es pequeña, eso se puede corresponder con la misma persona. Es facilitarle las cosas al modelo para que aprenda más fácilmente. Otro ejemplo de ingeniería de características aplicado al mismo caso, al enlazado de registros. Es muy común cuando tenemos bases de datos cuyo origen es texto introducido manualmente por personas que haya errores. Por ejemplo, fijaros en este caso, las dos bases de datos se están refiriendo a la misma persona, a José Antonio Pérez, pero en la primera la variable nombre tiene el nombre completo, José Antonio Pérez. Apillido 1 está vacío y apillido 2 está vacío. En la segunda base de datos está relleno correctamente, el nombre es José, el apellido 1 es Antonio y el apellido 2 es Pérez. Si os fijáis en las distancias son enormes, porque José Antonio Pérez frente a José tienen una distancia de 13. Una cadena vacía frente a Antonio tiene una distancia de 7 y una cadena vacía frente a Pérez tiene una distancia de 5. Si utilizamos estas distancias como entrada para un modelo de aprendizaje máquina, le estamos liando, porque le estamos diciendo que esta es la misma persona, pero las distancias son enormes. El modelo va a decir, unas veces me dices que si las distancias son pequeñas es la misma persona y otras veces me estás diciendo que las distancias son grandes y es la misma persona. Es muy difícil que el modelo sea capaz de encontrar el patrón. En lugar de eso, si construimos una variable sintética que sea nombre completo, lo que tenemos es que las distancias entre nombre, apellido 1 y apellido 2 siguen siendo enormes, pero la distancia nombre completo de las dos bases de datos es cero, porque el nombre completo es el mismo en los dos casos. Así es mucho más fácil que el modelo de aprendizaje máquina encuentre un patrón que va a ser, independientemente de si las distancias son grandes con nombre, apellido 1 y apellido 2, si la distancia con nombre completo es cero, es la misma persona. Va a encontrar el patrón con más facilidad. Luego tenemos que entrenar el modelo. Ya os he mencionado varias veces que entrenar un modelo puede ser costoso. Teniendo en cuenta que el proceso de encontrar y entrenar un buen modelo es un proceso de experimentación, de prueba y error, es decir, yo busco un conjunto de datos de entrenamiento, elijo un modelo, lo tuneo, entreno, evalúo y vuelta a empezar, ese entrenamiento tiene que ser rápido. No puedo esperar una semana a que el modelo se entrene para ver si funciona o no funciona. Por lo tanto, vamos a necesitar potencia de cálculo a la hora de hacer el entrenamiento del modelo. De ahí que os muestro aquí un enorme clúster de ordenadores. Bien, por último tenemos que evaluar el modelo. Tenemos que saber si ese modelo está aprendiendo o no está aprendiendo lo suficiente. Esto es crucial, es importantísimo. Ya os mencioné que un gráfico que se utiliza mucho para medir el resultado es la curva de aprendizaje que muestra la función de pérdida en función de las iteraciones de entrenamiento que vamos realizando. Lo que buscamos es una curva que tenga más o menos esta forma, es decir, que la función de pérdida se va reduciendo conforme vamos ejecutando iteraciones hasta que evidentemente llega un momento en el que ya no aprende más el modelo. A este respecto es muy interesante tener una línea base. No siempre es posible, pero una línea base es un error, una medida de la función de pérdida, un error que sabemos que está cometiendo, por ejemplo, los expertos humanos. Imaginad que en el caso de la predicción del vino los supuestos expertos que predecían el vino probando el vino joven, predecían el precio futuro, hubiesen registrado esas predicciones. Primero hubieran predicho el precio del vino, lo hubieran registrado de manera que pudiéramos medir el error que estaban cometiendo. Eso para nosotros podría ser una línea base. Nuestro modelo de aprendizaje máquina tiene como objetivo medirlo mejor que esos expertos. Entonces podríamos haber dibujado esa media, podríamos haber hecho la media del error cometido por los expertos y considerarlo nuestra línea base. De manera que el modelo entrenado tiene que superar esa línea base, tiene que aprender más. Entonces la línea base nos permite medir el resultado del modelo desde el principio. Una vez que vamos entrenando el modelo, iterando, buscando más ejemplos, entrenando más, podemos basarnos en los resultados anteriores. Pero para empezar una línea base nos puede venir muy bien. A la hora de evaluar el modelo, vamos a utilizar métricas. El error medido por la función de pérdida está muy bien, pero a veces queremos más información. Las métricas nos dan más información que la función de pérdida. Y las métricas van a depender de la tipología del problema que estamos intentando resolver. Por ejemplo, en un problema de regresión puede servirnos el error medio cuadrático que es como se llama la función de pérdida que hemos visto hasta ahora. Pero en un problema de clasificación, igual lo que queremos es saber el porcentaje de clasificaciones correctas. Queremos un número, un porcentaje de clasificaciones correctas. Es posible que necesitemos diferenciar entre falsos positivos y falsos negativos. ¿Esto qué es? Imaginad un sistema de diagnóstico que va a predecir cáncer en una imagen médica. Si un sistema de diagnóstico predice cáncer en alguien que no lo tiene, eso se llama falso positivo. Si ese sistema predice que no tiene cáncer a alguien que sí lo tiene, eso se llama falso negativo. Pues bien, el coste de un falso negativo es muy diferente al coste de un falso positivo en un diagnóstico médico. Un falso positivo, el coste puede ser simplemente que a alguien que no tiene cáncer le vamos a tratar de cáncer. Bueno, tiene un coste, pero puede ser asumible. El coste de un falso negativo es que alguien que tiene cáncer se queda sin tratamiento. Puede ser un coste mucho mayor porque es muy probable que esa persona termine falleciendo. Pues bien, hay métricas que nos dan una idea de los falsos positivos, de los falsos negativos y de la relación que hay entre ellos. Unas métricas que pueden venirnos muy bien para casos concretos como por ejemplo el diagnóstico médico. Más sobre la evaluación del modelo. No sé si alguien se preguntó esto. ¿Por qué los expertos catadores no confiaban en el método del profesor? Al fin y al cabo, el entrenamiento del modelo y la evaluación del modelo se hizo con los mismos datos. El profesor entrenó el modelo con esa tabla y la validación que se hizo era con esos mismos datos. Es la que hice yo. Encontré en la última parte, si os acordáis, encontré cuál era la predicción de, creo que era el tercer vino de la tabla. Y funcionaba muy bien. Bueno, podríais haber pensado. Lógicamente lo hemos entrenado con estos datos. Es normal que la predicción sobre los datos del entrenamiento sea buena. ¿Qué confianza tenemos de que ese modelo va a generalizar bien? Es decir, que va a funcionar bien con datos que no ha visto, con datos que no han participado del entrenamiento. La única manera que tenemos de saber si un modelo va a generalizar bien es separar el conjunto de datos en dos subconjuntos. Uno para el entrenamiento y otro para la validación. Entrenamos el modelo con los datos de entrenamiento y lo validamos con los datos de validación. Datos que no ha visto el modelo, que no han sido utilizados para el entrenamiento. Incluso más. Incluso podemos querer dividirlo en tres subconjuntos distintos. Uno para el entrenamiento, otro para la validación, para que nosotros sepamos que nuestro modelo está generalizando bien. Y un tercer conjunto de datos, que puede ser secreto, que utiliza una tercera parte para evaluar nuestro modelo. Eso es lo que hace Kaggle. Yo os he mencionado. Kaggle, que es un sitio de internet donde se hacen concursos de aprendizaje de máquina. Cada una de las entidades que propone un problema en Kaggle se reserva un subconjunto de los datos. Presenta datos para entrenamiento y validación, pero se guarda en privado, en secreto, un conjunto de datos de prueba. Que ninguno de los participantes puede ver. Y es lo que realmente se utiliza para la evaluación final de esos modelos. Para ver quién es el vencedor. Bien, para ver cómo se utiliza la curva de aprendizaje para detectar problemas de rendimiento de un modelo de aprendizaje máquina, para ver cómo se usa para evaluar el modelo, os voy a contar una historia que me ocurrió hace unos años, en 1998, el siglo pasado. Durante unas vacaciones en Mallorca, mi buen amigo Sebastián me dice Tú, Fernando, tienes el título de técnico deportivo, ¿verdad? Pues sí. Pues mira, te quería pedir un favor. Me parece que mi hijo Rafa tiene talento para el deporte. Le he apuntado en un campeonato de tenis juvenil en el pueblo y me gustaría que entrenara un poco contigo para que no haga el ridículo. Bueno, yo le dije que el tenis no era lo mío, pero bueno, que podría intentarlo. Para intentarlo. El plan de entrenamiento era el siguiente. Entrenábamos juntos técnicas básicas y justo antes, el día de antes de cada partido del campeonato, jugábamos juntos un partido de prueba para ver cómo iba aprendiendo. El problema era que por esa época Rafa se había echado una novieta y no ponía demasiado interés en el entrenamiento. La cosa no funcionaba. En cada partido del entrenamiento yo le daba una paliza terrible y por supuesto, si yo le daba una paliza terrible, en cada partido del campeonato le daban una paliza terrible. Es un aprendizaje máquina, es lo que se dice un modelo con falta de ajuste. Es un modelo que es incapaz de detectar patrones en los datos. Y eso se ve en la curva que representa la función de pérdida frente a las iteraciones de entrenamiento. En azul tenemos el resultado del entrenamiento. Cada uno de estos puntos es un partido contra mí. Rafa pierde, Rafa pierde, Rafa pierde, Rafa pierde, Rafa pierde. Y en verde los partidos del campeonato, la validación real, que también pierde, también pierde, también pierde, también pierde. Vemos que no está aprendiendo nada. ¿Cuándo ocurre esto? Primero cuando no tenemos suficientes datos de entrenamiento que son representativos o cuando el modelo no es lo bastante complejo o no está bien tuneado. Al año siguiente, Rafa me promete que se lo va a tomar más en serio. Y es así, parece que es así. Jugando contra mí, yo ya veo progresos. Es evidente que tiene talento. Enseguida se ha dado cuenta de que soy materialmente incapaz de subir a la red y que si me hace correr un poco por la pista, yo me desfondo. En los partidos de entrenamiento contra mí, empieza a ganarme cada vez con más facilidad. Pero una vez más, en los partidos del campeonato de verano, su rendimiento sigue siendo lamentable. ¿Esto qué es en aprendizaje máquina? Esto es sobreajuste. Ocurre cuando un modelo encuentra patrones demasiado ajustados a los datos de entrenamiento, pero no generaliza. ¿Cómo se ve esto en la función de pérdida en función de las iteraciones? Lo que vemos es que con los datos de entrenamiento sí que la función de pérdida va disminuyendo hasta un valor que puede ser bueno. Esto quiere decir que jugando contra mí, cada vez va jugando mejor, obtiene mejores resultados hasta que me gana casi siempre. Pero luego, con los datos de validación, los partidos del campeonato no están aprovechando ese conocimiento. Esos patrones que Rafa ha aprendido jugando contra mí, dejadas a la red, hacerme correr, no les sirven de casi nada contra jugadores más jóvenes. Este modelo está sobreajustado. ¿Cómo se arregla eso? Una vez más, con más datos, con datos representativos. Una manera de resolver este problema es con más datos de entrenamiento. Al año siguiente, en el año 2000, lo que hice fue organizar una escuela de verano para que Rafa entrenara con varios jugadores de nivel. Y así sí que lo conseguimos. Durante los partidos de entrenamiento su rendimiento iba en aumento, pero sobre todo, en los partidos del campeonato, tendría buenos resultados y ganó el campeonato con facilidad. Esto es lo que estamos buscando. Esto es un modelo ajustado. Es un modelo en el que la función de pérdida va descendiendo con los datos de entrenamiento y va descendiendo también con los datos de validación. Esto es lo que buscamos, un modelo ajustado. Por cierto, antes de pasar a este punto, no sé si os habéis dado cuenta, pero esas fotografías de Rafa jugando, de Rafa Nadal jugando contra mí son falsas. Es un deepfake de esos. Yo no conozco a Rafa Nadal. Vamos a hablar ahora de la interpretabilidad de un modelo. Es un punto muy importante en algunos casos concretos. Y son aquellos casos en los que necesitamos poder interpretar la predicción de un modelo de aprendizaje máquina. A veces es posible que nos baste tratar el sistema de aprendizaje máquina como una caja negra. Nos da lo mismo de cómo están obtenidos las predicciones. Una vez que lo hayamos evaluado, ya hemos visto que ha aprendido lo suficiente como para que nos sirva. A veces no es suficiente, a veces tenemos que saber cómo ha llegado a esa conclusión. Eso es lo que decimos de un modelo que sea interpretable. Os pongo dos ejemplos. En la detección de fraude fiscal. Si tenemos un sistema de aprendizaje máquina que detecta fraude fiscal, está muy bien, pero la última palabra la tiene que tener siempre un inspector de Hacienda para que tenga validez legal. Por lo tanto, es importante que esa predicción que ayuda al inspector a detectar fraude fiscal sea fácil de interpretar, de manera que el inspector pueda saber por qué el sistema de aprendizaje máquina ha detectado ese fraude. Otro caso, la detección de patologías. Un sistema de aprendizaje máquina que detecte patología en imagen digital no es nada más que una ayuda al médico, una ayuda a la persona que realmente conoce o tiene la última palabra. En estos dos casos lo que se necesita es que el modelo sea interpretable y no todos los modelos son tan interpretables como otros. Por ejemplo, un modelo interpretable es los árboles de decisión. Los árboles de decisión son unos de los muchísimos modelos de aprendizaje máquina que podemos utilizar y tienen esta pinta. Esto en concreto es un modelo basado en árboles de decisión para detectar o para predecir enlazado de registros. ¿Os acordáis de ese ejemplo que os he puesto anteriormente de dos bases de datos de personas que queremos identificar si dos registros se corresponden a la misma persona? Bien, pues cada una de estas cajitas lo que representa es una de las variables de entrada del modelo y estas variables de entrada son las diferencias, el número de caracteres o de dígitos que diferencian las variables de una base de datos y las variables de otra base de datos que se refieren al mismo dato. Por ejemplo, la primera es el identificador oficial, por ejemplo, el DNI, el pasaporte, etc. Lo que está diciendo este modelo es que está considerando que si dos registros diferentes tienen el identificador oficial con una distancia, con una diferencia menor de cuatro dígitos es decir, que los dos números de pasaporte, por ejemplo, son iguales excepto en hasta tres dígitos el sistema está considerando que es la misma persona. ¿Por qué? Porque es lo que ha aprendido de los datos de entrenamiento. En cambio, si esa distancia es mayor o igual a cuatro, tenemos que mirar otras variables. La primera, la fecha de nacimiento. Ha aprendido que si la fecha de nacimiento se diferencia solo en un carácter es la misma persona, perdón, pone menor que uno, o sea cero. Si es igual, si la fecha de nacimiento es igual, es la misma persona. Si la fecha de nacimiento no es igual, hay que mirar más variables. En este caso el nombre y así sucesivamente hasta que siguiendo ese árbol identificamos si dos registros son o no son iguales. Este es un modelo totalmente interpretable. A veces hay que sacrificar precisión por interpretabilidad. IBM nos contó en su día que en un sistema de detección de fraude que desarrollaron para la agencia tributaria estatal encontraron que un modelo basado en redes neuronales era algo más preciso que el basado en árboles de decisión. Pero prefirieron el basado en árboles de decisión porque es un modelo interpretable y lo necesitaban porque los inspectores de Hacienda, como he comentado, tienen que poder interpretar esa predicción para que sea legal. Bien, resumen. Claves del aprendizaje máquina supervisado. Conseguir un buen modelo de aprendizaje máquina puede no ser trivial. Tenemos que conseguir un conjunto de datos de entrenamiento que sea representativo. Es posible que tengamos que seleccionar las características de entrada, las variables de entrada. Para eso, por cierto, se necesita normalmente conocimiento de negocio. En el caso de la predicción del precio del vino, eran los bodegueros franceses los que estaban ya recopilando esas variables porque ya se daban cuenta que era la meteorología la que influía en el precio del vino. Después puede que los científicos de datos puedan elegir de esas características cuáles son representativas y cuáles no. Ya hemos visto que en el modelo del profesor Asenfelter había una variable, la temperatura durante el mes de septiembre, que en principio podía pensarse que podía influir en el precio del vino y no era así. Por otro lado, es posible que necesitemos ingeniería de características, que en lugar de utilizar las variables de entrada tal cual, construyamos con esas variables de entrada unas variables sintéticas que facilitan la vida al modelo. Hay que elegir las métricas que se adapten a nuestro problema. Puede que basarse simplemente en la evolución de la función de pérdida no sea suficiente. Hay que seleccionar y tunear el modelo. Hay que elegir un modelo apropiado para nuestro problema y a lo mejor necesitamos que sea interpretable. Eso puede influir en la decisión de seleccionar el modelo. Hay que entrenar el modelo, lo cual puede ser costoso en cuanto a computación. Hay que evaluar el resultado. Para evaluar el resultado vamos a tener que separar los datos de entrenamiento de los datos de validación para evitar que nuestro modelo esté sobreajustado y no nos demos cuenta. Y si no obtenemos los resultados adecuados es posible que tengamos que empezar desde el principio y recopilar más datos de entrenamiento, elegir métricas, seleccionar el modelo, etc. Una cosa más. ¿Podré resolver un problema concreto? Imaginad que estéis pensando en un problema concreto. ¿Cómo sé si lo puedo resolver con aprendizaje de máquina supervisado? ¿Cómo sé que los datos del conjunto son representativos? ¿Cómo sé si hay algún modelo adecuado a mi problema? En general no se sabe. Hay que basarse en experiencias previas y en la experimentación y en la ciencia de datos. Eso sí, sí que hay una regla que podemos a veces utilizar. Si un experto humano es capaz de resolver el problema con los datos de entrenamiento que tenemos y creemos que tenemos suficientes datos es muy posible que se pueda resolver con un aprendizaje de máquina. Porque si un experto humano puede resolverlo es muy fácil que un algoritmo de aprendizaje de máquina pueda resolverlo también. Y ya para terminar, una palabra más sobre Cagel. Cagel, os invito a que lo visitéis, es un sitio web en la que empresas, entidades de cualquier tipo proponen concursos de aprendizaje máquina. Tienen que proponer una meta o varias metas y proporcionar el conjunto de datos de entrenamiento. Tienen que definir cuál es la métrica que van a utilizar para hacer la evaluación y normalmente ofrecen un premio. Normalmente es un premio monetario. Por ejemplo, en este caso que era para detectar retinopatía diabética precisamente, ofrecían 50.000 dólares. Yo he visto también algunos casos en los que ofrecen un puesto de trabajo. Es una manera de reclutar personal. Pones un problema de aprendizaje máquina y contratas a quien mejor lo resuelva. Como os he dicho, la evaluación de los resultados de los modelos se hace con un conjunto de datos de prueba secreto que no proporcionan a los participantes. Yo encuentro muy interesante este caso y hay otros portales similares, al menos en dos puntos. Es muy útil cuando estás formándote. Si alguno de vosotros quiere profundizar y hacer algún curso de aprendizaje máquina, Kaggle viene muy bien para evaluar lo bien o mal que lo estás haciendo. Si estás adquiriendo conocimientos o no. ¿Cómo? Pues eliges un concurso que ya haya terminado y a pesar de que los concursos están terminados, el sistema de evaluación suele estar todavía en funcionamiento porque es un sistema automático y puedes evaluar tu modelo y compararlo con los resultados de los participantes en el concurso y ver lo bien o mal que lo estás haciendo. En segundo lugar, lo veo muy interesante porque es una forma muy económica de encontrar el mejor modelo para tu problema. Es algo a tener en cuenta. No tienes por qué resolver tú el problema. Es posible que resulte bastante económico proponer un problema y dejar que la comunidad científica, quien quiera resolverlo, lo intente. Es sorprendente la cantidad de talento que participa en estos concursos. Gracias. Gracias.